Noticias, Noticias de Florencia Mi nombre es Carol Valentina Torres, somos de Bajo Artesanía y agradecemos el darnos la participación en estas ferias es un espacio agradable donde hemos recibido apoyo de la población de Florencia Mi nombre es Diana Patricia Elvira Montoya mi emprendimiento Artesanía es Dimin queremos darle las gracias a la administración municipal por el apoyo, por este espacio que nos han brindado Mi nombre es Johan Rivera, mi emprendimiento se llama Tienda Virtual C nos dedicamos al estampado sobre textil y demás artículos tenemos un balance muy positivo y agradable de la feria Mi nombre es Faumer Chico Hernández, mi emprendimiento se llama Diseño y Bisutería estamos muy contentos por este tipo de espacios que nos ofrece la alcaldía porque podemos vender nuestros productos, podemos mostrarnos esperamos que sigan siendo más repetitivos Mi nombre es Víctor Charri y muy agradecido por el espacio que me han dado por exhibir mis productos Jenny Rocío Calderón Gómez, nuestra empresa se llama Infinito Joyería Artesanal agradecidas con emprendimiento, alcaldía municipal por la oportunidad que nos dieron de exhibir nuestros productos muy agradecida, ha sido muy buena la segunda participación que hemos tenido y muchas, muchas gracias Soy Dianet Castañeda Lavado, mi tienda artesanal se llama Nico Artes Madera y Color agradecerle en este momento a la administración municipal por este espacio donde nos permiten exponer nuestras artesanías y nuestros productos que elaboramos en madera y en Guaduán y esperamos que se aprovechen o que nos abran otros espacios para continuar con nuestra reactivación económica Mi nombre es Fernando Carrillo soy un artista empírico apenas he hecho la primaria y bueno, se me dio por por tomar la iniciativa de dibujar para poder expresar lo que yo pienso, lo que yo quiero y eso es la razón de hoy tener esta obra de esta magnitud para todo el mundo Florencia, biodiversidad para todos Luis Antonio Ruiz y Seri Alcalde de Florencia 2020-2023 nos vemos en el próximo episodio следующion dos acенная sí y y y Gracias por ver el video.